La guerra campeones contra retadores, llegó Este jueves 21 de julio, Hallows Knight lo presenta Frente a frente, cara a cara Desde México, los mejores imitadores campeones El ganador de Parodiando de Televisa, Carlos Bardelli Cariño que a mí me quiere sin ir El ganador de Yo me llamo de Telemundo, Rubén Cerros Tres veces te engañé El ganador de Sábado Gigante, Víctor Dabén Los retadores Representando a California Alejandro González es Chente Fernández Venda Guzmán es Alejandra Guzmán Rosizando validos imitadores más Puro show de 5 estrellas Todos cantando totalmente en vivo Con mariachi Más información al 714-493-0547 Y al 714-225-3271 Y en el Facebook del Hallows Los mejores imitadores de México y Estados Unidos Llegan a batirse en duelo Esto es La guerra campeones contra retadores Nueves 21 de julio En Hallows Knight Club Evento presentado por RGR y Renron Somos lo que hacemos Ocho Llegan a batirse en el futuro Música 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 Gracias por ver el video